...con la categoría de Parodistas... ...y nosotros muchachos... ...por recibir amigos de la casa... ...este año se viene con todo... ...un placer para mí tener el honor de presentar... ...semejante conjunto de Parodistas... ...los muchachos... ...muy pero muy buenas noches... ...que sigan las palmas... ...dale, dale querido... ...me encanta volver a nuestra casa... ...recién salimos y ya volvimos... ...estamos acá... ...como es acá... ...un año donde no es tarde... ...nos vuelvan los muchachos... ...con toda la responsabilidad... ...y les paren la imagen... ...bien pero bien alta... ...con Riva del campo... ...pese a que nació Roma... ...presenta... ... 2018... ...de Parodistas... ...no va a dar su muchacho... ...nació... ...vines para felicidad... ...nació Roma... ...linda noche para celebrar... ...nació Roma... ...en el club hay un muchacho nuevo... ...con toda su juventud... ...será el futuro... ...de nuestro club... ...felicidad... ...sí... 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 ...hue algo así... ...no va a... ...mas 350... ...perren tight... ...compotendo bajar... ...pulsos... ...ão vienes a la división... ...uelves las世界... ... Horror con una blanada... ...no pa roClicawan... ...que dedos... ...que o hallo de fiesta... ...que le toquen lo reason... ...porque aquí no soy un campeón... Los muchachos cumplidos En esta noche, en esta fiesta, huevos de marco en un punto En todo el barrio hay esta orqueza, renazco nuevamente Porque el tiempo se derrubó, en el último hablado Siempre lo ponía la vida con el cielo abierto Y te extrañé, te soñé, vuelvo y vente a ver Y te extrañé, te soñé, espera no volver Los muchachos siempre cumplidos Rometimos y volvimos desde acá como ayer Sé que me estuviste esperando Y acabo voy inventando una canción para vos Y la fama de todo es vencita, dale ¡Dale, dale, que volvieron los muchachos! Los muchachos siempre cumplidos Prometimos y volvimos desde acá como ayer Sé que me estuviste esperando Y acabo voy inventando otra canción para vos Y la fama de todo es vencita, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! Volvimos carnavalos ¡Ven ese grito de locura! Prueba conquistar, le mando flores, chocolates y cartas Mi problema siempre fue tener gran corazón Llamo al otro día al estilo de un don Juan ¡Buenos días, mi amor! Preguntaba, ¿cómo estás? Nos vemos en la playa, extraño todos tus besos Tratando las iguales, ese es mi defecto Que cante la gente Malito para rir, cuento tres, cantamos todos A ver, a ver, con dos y... ¡Enamoramos! ¡Muchachos dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero esa alma de vagabundo Atrevido ya le gusta más ¿Cuánto? ¡Cien por ciento! ¡Ya mamá, mi moza! ¡Y cante y gane! ¡Pará, Luis! ¡Pará, para, para! Si no se para, no cobro, por favor ¡Cántale, cante y gane! ¡El pollo, Carlos Sabareta! ¡Apararse todo el mundo! ¡Arriba, arriba, repita! ¡Arriba, parados! ¡Todos parados! ¡Con los palmas! ¡Dale, dale, dale! Esa no te quiero Que nada me pare Voy a dejarlo todo En el cante y gane Cantaré mi vida No quiero más nada Que hacerlo feliz A mi club la espada ¡Y a pararse todo! ¡Dale, con las palmas salidas! ¡Ya! ¡Ya! ¡So! ¡Así soy feliz! ¡Estoy cantando en el televisión! ¡Que se mueran los envidiosos! ¡Y cuando la gente vea mi show! ¡Seguro me haré famoso! ¡Que baile contigo! ¡La juventud! ¡Y seguro que si gano ¡Hoy festeja el club! ¡Esa noche quiero que sigan gozando! ¡Esa noche quiero que sigan gozando! ¡Era dice amigo! ¡Para los bailando! ¡Esa noche quiero! ¡Ya manito arriba! ¡Ya manito arriba! ¡Olvida las penas! ¡Con las alegrías! ¡Súbelo pa' calor! ¡De nuevo! ¡A ver el pasito! ¡Súbelo pa' calor! ¡Por acá! ¡Por acá arriba! ¡Venga! ¡Súbelo pa' calor! ¡Y por este lado manito pa' arriba! ¡Súbelo pa' calor! ¡Y con las patas de la tita! ¡Venga! ¡Esa noche quiero que nada me falle! ¡Voy a dejarlo todo! ¡Ven y cantaré! ¡Cantaré mi vida! ¡No quiero más nada! ¡Y hacerlo feliz! ¡Aunicru la espada! ¡Fuera!